Es un resumen de las informaciones más importantes de este martes 14 de enero desde Puerto Cortés. Para este día estaba programada la primera sesión de corporación del año, acción que no se realizó por falta de quórum, por la falta de la mayoría de los regidores. Bueno, ustedes han sido testigos, yo tenía la leve esperanza por alguna información que me dieron de que sí hoy se podía presentar los regidores de oposición para que hiciéramos una sesión de nuevo como corresponde, como es una responsabilidad. Para eso fueron electos, sin embargo, pues hemos visto que individualmente cada uno presentó una excusa. En la sesión penulta, la anterior a esta, presentaron en donde habían apelado, había presentado un recurso de apelación ante Gobernación y que no reconocían el dictamen que emitió el Ministerio de Gobernación. La anterior, dijeron que no reconocían al secretario, el abogado Ruti. O sea, cada reunión es una diferente excusa, es un diferente tema. Y al final, la afectación se hace hacia la población de Puerto Cortés. Hoy era una reunión muy importante porque es una reunión financiera donde se presenta la ejecución presupuestaria del 2019, toda la presentación de los estados financieros, toda la liquidación que corresponde, porque en este mes, como establece la ley, hay un cabildo abierto de rendición de cuentas, donde cuál debemos presentar a la población todo lo que hemos ejecutado. Nosotros lo haremos y lo programamos para el día 30 de enero, de antemano se los digo. El Instituto No Gubernamental Francisco Morazán ya tiene abiertas las matrículas para este año 2020. Así lo informó la profesora Zenia Terreros. Buenos días, pues estamos matriculando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Tenemos también los teléfonos por si los fines de semana alguien quiere venir a matricular también, solo llaman y podemos venir. Estamos a su disposición todos los días. Tenemos bachillerato técnico de profesionales en informática, en humanidades, y también tenemos a distancia el módulo de acelerado, el bachillerato de ciencias humanidades siempre acelerado. Ahorita para primer ingreso hasta mañana a 15, la matrícula es gratis para primer ingreso. Los requisitos son su partida de nacimiento, su certificado del colegio donde estuvo anteriormente, la copia de identidad del padre o la persona responsable. Claro que sí, estamos preparados ya para este 2020, gracias a Dios. Este día, el Departamento de Servicios Públicos tomó a bien reparar el acceso de contenedores a la empresa nacional portuaria, además de limpiar dicha zona. Este acceso es de suma importancia porque permite una circulación apropiada de vehículos. El licenciado Alan David Ramos Molina viajó recientemente a la República Popular de China a visitar diferentes partes de este país, así lo informó el Edil Porteño. Bueno, el gobierno de la provincia de Jiangsu, de la República Popular de China, nos mandó una invitación para poder ir a diferentes ciudades, de hecho hasta poder desarrollar un hermanamiento con un puerto de esa provincia, el puerto de Nantón, y poder trabajar en algunos proyectos de cooperación y de desarrollo económico, cultural y social. Este fue un informe de Gustavo López y con imágenes de Noris Carranza volvemos a los estudios en Tegucigalpa.